Amigos, estamos de vuelta en Agenda Semanal. Me encuentro con Alicia Segura de Refugio Animal. Vamos a conversar sobre lo que se está haciendo para proteger a las mascotas, a los animales que de repente tenemos en casa y también los que no están dentro de una casa y están deambulando por las calles. ¿Qué se está haciendo? Las autoridades están trabajando, la sociedad civil, las empresas también están contribuyendo. Vamos a conversar con ellas sobre ese tema. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a conversar, cuando hablamos de mascotas, normalmente las personas tenemos un poco en desorden en la definición y es que algunas consideran mascotas animales exóticos también. ¿Qué animales, para poder encaminar un poco esto y la gente pueda entender desde un principio, qué animales sí son mascotas? Cuando hablamos de animales domésticos, por ejemplo, estamos hablando de perros, de gatos, podemos incluir conejos, animales de fauna silvestre, estamos hablando de, a veces, por ejemplo, la gente tiene como mascotas a loros, a, no sé, a algún reptil o cosas así, arañas, ¿no? Entonces, este tipo ya no estamos hablando de fauna doméstica. La fauna doméstica, incluso podríamos hablar de los hamsters, es todo lo que podemos tener en casa, ¿no? Todo lo demás forma ser parte de una fauna silvestre que muchas veces es traída ilegalmente, lamentablemente hemos encontrado acá monos, loros, ¿no? Que vienen de manera ilegal, ¿no? Pero es el caso de una venta de un zorro, creo que estaba vendiendo un zorro en la calle. Por supuesto, a través de, en la calle, a través de las redes sociales, en las páginas de Cachina Chiclayo y todo, encontramos la venta de un mono también en Pomalca. Entonces, estas, estas, este, esto es totalmente ilegal, ¿no? Lamentablemente nuestra policía ecológica no funciona de la manera en la que debería funcionar en estos casos, apoyando en las instituciones que trabajamos, digamos, por ello y velamos por ello. Nosotros, si bien es cierto, trabajamos con animales domésticos, que son los que te acabo de mencionar, también damos seguimiento a que estos animales silvestres, pues, estén en su, en su lugar, en su hábitat natural, ¿no? Aquí expuestos, pues, a un ambiente, a un clima y sobre todo a personas que piensan en ajenarlos o venderlos o hacer dinero fácil con ellos. Porque normalmente, o bueno, en todo caso, el fin sublime de tener una mascota es prodigarle el cariño, el amor, la compañía que se pueden dar mutuamente, no es un objeto, digamos, de valor o de pretensión, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eso es también lo que creemos nosotros, no solo con los animales, sino también con los animales que, pues, son puestos en venta en pleno centro de la ciudad, hacinados, enfermos, como los vemos casi todos los días en la Avenida Balta, ¿no? Entonces, definitivamente eso está lejos de lo que, por ejemplo, te estás diciendo, ¿no? Y dime, ¿y se está trabajando un poco en la parte legal? Porque hay vacíos, hay, veíamos casos, por ejemplo, en Lima de una persona que tenía encerrado, creo, una docena de perros sin alimentos, sin cuidados, obviamente, y las autoridades mismas, las municipalidades, se veían un poco limitadas, porque no podían, por ejemplo, ejercer fuerza sobre la persona o conminar a quedar a la puerta, porque no había ese espacio legal. Claro, por supuesto, por eso es que estamos exigiendo una ley, una ley completa y sobre todo reglamentada. Tenemos en el Código Penal algunos supuestos, pero sin reglamento, lamentablemente, no se puede hacer nada. Hasta las mismas autoridades, ellas se imposibilitan en poder hacer, tomar estas acciones como estas, ¿no? Porque definitivamente donde empieza, donde termina la potestad de un alcalde distrital, de un alcalde provincial, a poder entrar en estas casas donde asinan a los perros, o sea, es falta de una norma, definitivamente, que es la que estamos exigiendo. La semana pasada en una marcha, esta semana también en Lambayeque vamos a tener otra marcha, el dominio Ferreñafe. Entonces, eso es lo que hace falta, una ley reglamentada que nos permita, tanto a las instituciones como a los dueños de los animales, incluso a las municipalidades, a las autoridades en general, a ejercer un derecho de defensa también, o de protección a los animales, porque como conversábamos hace un momento, es parte de la problemática social. Y normalmente lo que algunas malas autoridades, y decimos malas porque pueden ser soluciones muy pragmáticas, muy inmediatas, pero no siempre son las mejores, están apostando por la eliminación, por la erradicación de estos animales cuando los ven que ya están inundando sus ciudades, lo primero que hacen es matarlos. Lo hemos visto, lamentablemente, en unas noticias, por ejemplo, en Puno, Arequipa, se están tomando esas medidas. Lo bueno es que siempre ha habido personas que han impedido esto, por lo menos están trabajando a nivel de concientización con las autoridades, porque definitivamente erradicar, poner veneno y que los perros amanezcan muertos en la calle, o sea, tampoco es que va a eliminar el problema. ¿Por qué? Porque van a pasar, una perra tiene por lo menos dos celos al año, en cada celo deben haber aproximadamente ocho cachorros. ¿De qué vale que matemos a los perros? Si la perra que quedó viva, en un año, nos va a dar 16, más ella, 17 perros. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Y lo he visto, lo he comprobado algunas veces, no solamente buscan aquellas personas entusiastas, de que, bueno, yo sí quiero tener al perrito, sino que también deben tener las condiciones adecuadas, porque no es tener por tener tampoco. Por supuesto, se lleva un filtro. El filtro, pues es, aparte que pedimos su DNI, su recibo, y nos cercioramos del hogar, hacemos una entrevista para ver en la entrevista, bajo una serie de preguntas, nosotros podemos cerciorarnos si va al hogar, al hogar, digamos, que merece ese pobre animal que hemos rescatado de la calle, que se ha hecho mucho esfuerzo por él, para que vaya a un hogar que realmente valga la pena. Y tras este esfuerzo, tenemos ya 300 perritos, no sé si voy dando el número exacto, pero fuera de los gatitos, tenemos ya más de 300 animales que han estado en la calle, y que pues ahora ya están en hogares, fuera de los que todavía mantenemos en el albergue, pues, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Refugio Animal? Por supuesto, para todos los que nos quieran apoyar, por favor, a través de las redes sociales, que es nuestro mayor nexo con la gente, Refugio Animal Chiclayo en Facebook, ahí están los números de teléfono, y los sábados de 4 y media a 6 de la tarde, nos encuentran en las campañas de adopción, adopta a un refugiadito, esperamos que puedan acompañarnos y puedan llevar el mensaje. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias, trasladan nuestro saludo y felicitación para todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por contribuir a nuestra sociedad. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Agenda Semanal. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Agenda Semanal llegó gracias a Centenario Urbanizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!